¡Así es! ¡Qué buena canción! Si tú te vas, si tú te vas a Mercedes, yo no como. ¡Ah! Me pongo más flaca de lo que estoy. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oropesa, ¿cómo te vas? Chévere, chévere. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy acá en la cocina? Bueno, hoy es el reto de los cuatro ingredientes. Vamos a hacer una receta muy sencilla, muy rica, que sirve de entrada o una merienda saladita. Ajá. Y es muy fácil porque es una bruschetta de tomate. Italiana, una bruschetta de tomate. Saludos a tu huita, lo que siento. Exacto. Oye, que aquí en Venezuela a nosotros nos encanta la comida italiana. Y uno siempre que va a un restaurante pide de entrada una bruschettica. Así es. Ya sea con jamón serrano, con quesito mozzarella. Y un saludo a toda la comunidad italiana que nos ve siempre, que nos quiere mucho y nosotros también lo queremos. Este pan es un pan de miga, que es de concha tostadita. Vamos a picar unas rebanadas de pan gruesas. Ahí están los ingredientes en pantalla. Casi siempre se comen dos por persona. A veces, bueno, los varones se pueden comer tres, pero nosotros nos comemos uno o dos. Los vamos a cortar y los vamos a poner en una bandejita a 350 en el horno hasta que se tueste un poquito. ¿Para qué? Para que no, cuando llore el tomate, ¿verdad? Que piquemos. Vamos a agarrar nuestros tomates, los vamos a lavar bien. Le vamos a quitar la parte de adelante. Si tiene algún estropeadito, también se lo quitamos. Y entonces vamos a picarlo en pétalos. Vamos a recorrer con un cuchillo que corte bien. Acuérdense que yo siempre les digo que en la cocina todos tenemos que tener un cuchillo que corte, que solamente vamos a utilizar nosotros. Y una sartén de teflón, que solamente vamos a utilizar nosotros. Esto siempre tiene que estar afilado y lejos del alcance de los niñitos. Y se escucha el amolador. Saquen esos cuchillos para que estén afiladitos. Tengo años que no escucho el amolador. Ah, no, por mi casa pasa todavía. A veces pasa. Mi abuela decía que había que ponerse la cartera en la cabeza. Sí, o la mano, la mano en la cabeza por si acaso. Oye, ¿cómo es que los tomates van a llorar? No se pongan tristes, muchachos. Bueno, no, es que acuérdate que el tomate es muy jugoso, tiene mucho contenido de líquido. Nosotros vamos a retirar las semillitas. El corazón también lo vamos a utilizar, pero le vamos a retirar la semilla. Y vamos a cortar en tiritas para después hacer unos cuadros que van a ir a un bol. Ok. Y después le digo cómo continúa la receta porque también necesitamos albahaca. Vamos a cortar la avena de la albahaca. La hojita trae una avenita, la vamos a cortar, la retiramos. Y bueno, después. Después mostramos cómo va a quedar esta brusqueta de tomate que se ve delicioso. Solo con cuatro ingredientes. Sí, señoras y señores. Bueno, oye, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste? Bien, chévere. ¿Cómo pasaste tu día ayer? Oye, otro, ¿sabes qué es otro? Perfecto. ¿Sabes qué? El domingo, el domingo, que yo no vine ayer, perdón, perdón, perdón. El domingo, claro, el domingo. El día el padre es todos los días como el de la madre, fíjate. Este, ¿sabes qué es otro tipo de reto, no? Usted que está viendo ahí, con cuatro ingredientes solamente tiene que hacer algo aquí. Vas a cortar los pétalos del tomate, después le sacas la semillita al corazón. ¿Pétalos tu vio primero? Bueno, eso se dice pétalos porque puedes hacer unos cortes donde vas sacando los pétalos, le sacas la semillita, lo picas en cuadritos, lo pones en un bol, vas a agarrar la hoja de albahaca, le vas a quitar la avena con un cuchillito que corte muy bien, le quitas la avena, las enrollas, después que le quitaste la avena, las enrollas, haces un rollito y vas cortando julianitas de albahaca, bien flaquita. Los cuatro ingredientes son, allá estoy, es pan, tomate, albahaca y aceite de oliva. Agregamos la albahaca, le vamos a poner, la sal y la pimienta no cuentan porque así El sal y la pimienta no cuentan. Ajá. Una pizca de sal. De pimienta. Dos. Un poquito más de pimienta. Ya. Ok, revuelve pues. Voy. Aceite virgen, pero preferiblemente virgen. Aceite virgen. Ajá. Claro, este es el reto de los cuatro ingredientes, pero si tú quieres le puedes poner después queso de cabra, queso parmesano, la puedes llevar al horno. Ya dentro de un mes hacemos el reto de los ocho ingredientes. Mira, te voy a interrumpir aquí para ponerte esto para que me pruebes la sal. Esto salió del horno, está recién tostadito este pan. Ay, Dios mío. Bueno, mientras yo muero, voy a decir nada, vamos con Carolina y voy. Perdón, con Mariela, lo que pasa es que Carolina como ya todo lo ha creado porque le duele una cosa por aquí, no importa. Vamos con Mariela. Hay muchísimos maracuchos que tienen tiempo que no comen desgranado. Ay, este es el plato más rico de maracayo. Más que el plátano, este plato es el emblemático para mí. Vamos a verlo para los maracuchos, desgranado. Ajá. Y la desgranamos, la desgranamos toda. Correcto. Vamos a desgranar todos los maizitos tratando de no llevar el cuchillo hasta el final. Esto lo vamos a meter en agua hirviendo con un poquito de sal. Aquí, por supuesto, pollito, ya yo lo tengo listo. Sí, tú sabes cómo en la televisión. Entonces, claro, como era el reto de los cuatro ingredientes, los maracuchos a veces le ponen mucho más de lo que yo le voy a poner ahorita. Pero esto ya hace la diferencia. Ok. Ok. Ese el reto va un ingrediente. Este es el hojoto, cremita de leche del sur del lago. Es mío de la vida eterna. Ajá. Después ponemos otra vez los desgranados bien calientes para que se derrite esa crema. Después queso fundido. No. Ok. Y después otra vez bien caliente. Te lo comé. Después tenemos un poquito de vapor aquí y así. Y esperáis la muerte. Y entonces queso de año. No vale. Pero del mercado a las pulgas, por supuesto. Buen provecho. Totalmente la hay. Buen provecho. Bueno, de verdad que lo lamento por ustedes. Ahí está. Lo voy a probar. Un pollito que no coma jojoto no es pollito. Ay, Dios mío. Ahora vamos a ver. Vamos, ya va. No, no, ya va. Yo lo voy a probar ahorita. Pero de todas maneras recuerden que ahorita vienen los famosos y sus parejas. ¿Sí se conocen bien? Vamos a ver. No lo sabemos. Mientras yo pruebo esto, vamos a ver. Bueno, ya estos platos están listos. Ah, Mercedes. Ya está listo el desgranado maracucho. La brusqueta. De tomate. De tomate. Cada uno con cuatro ingredientes. No hay excusa. Hay que hacerlas. Y facilito. Además, delicioso. Mañana. Mañana se puede comer. ¡Y mañana! Por todas. ¿Qué tenemos, Mercedes? Mañana. Puro picante. Puro picante. El mexicanito de la farándula. Además de eso, agárrala bailando. Ah, qué bueno. Tenga atención, padre, que está buenísimo cuando los hijos se obtienen y se quieren ir de la casa. Ay, mi madre. Y nuestro nuevo concurso novelera que mañana regresa. No se lo pueden perder. Ya yo voy a probar estos platos. Vamos con el pollo. T450. T450.